Música Estamos en el cuartel de bomberos voluntarios de Mar de Ajó la entrega de equipamiento de protección personal para los bomberos consta de 20 equipos estructurales, 36 cascos, 20 paredes de guantes y dos lanzas para lo que son las mangueras, las líneas para tirar agua es una compra bastante importante, estamos hablando de alrededor de 30 mil dólares y sirve, como decía recién, para la protección personal del bombero que es lo más importante en estos casos Los 20 equipos estructurales que se compraron son justamente para incendios estructurales y para, bueno, en caso de un accidente también se usan lo que tienen que estos equipos estructurales que se compraron son españoles y vienen con una certificación europea que eso también nos da mayor tranquilidad y mayor seguridad a la hora de trabajar Los cascos son norteamericanos y también tienen certificación en FPA son todos elementos que están testeados en Europa y en Estados Unidos Los cascos tienen una parte de fibra de vidrio pero también tienen una parte de Kevlar que eso permite que sean más resistentes a los golpes y también que sean más resistentes a las altas temperaturas Es una alegría enorme y como ya te decía es una tranquilidad también sobre todo para mí que me toca estar a cargo de la institución el día de hoy me da mucha tranquilidad porque gracias a Dios podemos darle la seguridad a la gente a los chicos que trabajan con nosotros me toca velar por la seguridad de ellos y que tengamos el apoyo de la comisión y de toda la comunidad para poder seguir equipándolos y estar más seguro de ellos y tranquilos trabajando para mí es un orgullo enorme Música 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 Música